En este vídeo os explicaré cómo poner vídeos recomendados al final de los vídeos que tengamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Creator Studio, que está aquí, y tenemos que seleccionar el vídeo que queramos editar. Una vez hayamos escogido el vídeo, le damos a Editar y nos aparecerá esta ventana que vemos aquí. Ahora le tenemos que dar aquí a Pantalla final y Anotaciones y nos aparece esto. Dejamos que cargue y le damos a Añadir elemento. Y después le damos a este, a Vídeo o Lista de Reproducción. Le damos a Crear. Nos vamos a la tercera opción, la pinchamos. Y aquí, como vemos, nos aparecerá todos los vídeos que tenemos ya subidos en nuestro canal de YouTube. Lo único que tenemos es que elegir el vídeo que queramos recomendar. Yo, por ejemplo, quiero recomendar, a ver si lo encuentro, este. Y le damos a Crear elemento. Como vemos, ya tenemos aquí la recomendación, que es este vídeo que hemos elegido. Justo aquí debajo, si bajamos con el cursor, podemos mover este eje que nos indica dónde queremos que salga este vídeo recomendado. En qué minutos, o sea, si queremos ponerlo al final del vídeo, cuanto más al final, mejor. Tenemos que mover todos los ejes. Aquí tenemos que dejar un margen, un poco de margen. Y si queremos previsualizar cómo nos va a quedar al final del vídeo lo que hemos añadido, le damos a Vista Previa. ¿Veis? Aquí está. La pantalla que nos aparecía antes, la que estoy moviendo ahora, se puede poner donde nosotros queramos. Lo podemos poner a la derecha, a la izquierda, donde queramos. Y si queremos recomendar, aparte de este que ya tenemos aquí, otro vídeo, hacemos lo mismo de antes. Le damos a Añadir elemento, crear, tercera opción y ponemos el otro vídeo que queramos que aparezca recomendado. Le damos a Añadir elemento y como se superpone en el anterior, pues lo movemos. Lo dejamos aquí, o aquí, o donde queramos. Y lo mismo de antes, si queremos ver cómo nos ha quedado o cómo nos va a quedar, le damos a Vista Previa. Y como vemos, nos aparecen ahora los dos al final del vídeo. Como veis, es bastante sencillo. Y eso es todo. Le damos a Guardar para que se guarden los cambios. Y vemos que se han guardado los cambios. Como veis, es bastante sencillo. Espero que os haya ayudado.